Desde el inicio de nuestras operaciones, en Antamina nos hemos comprometido por tener altos estándares en el cumplimiento y la protección del medio ambiente. Esto lo demuestra que todas las áreas han venido incorporando controles ambientales. Para mejorar aún más necesitamos de tu compromiso, que es lo que tú puedes hacer por el cuidado del medio ambiente. Las reglas ambientales te ayudan a responder esa pregunta. Cumple un programa de entrenamiento en salud, seguridad y medio ambiente. Recuerda programar siempre tu asistencia. Es una buena oportunidad para seguir aprendiendo. Obtene la graduación de tu PMAO antes del inicio de tus labores e implementa los controles ambientales. Pero ¿sabes qué es el PMAO? Igual te lo recuerdo, el PMAO es el Plan de Manejo Ambiental Operativo, documento que todos debemos hacer. Mantén el orden y limpieza en tu área de trabajo. Un área de trabajo limpia y ordenada ayuda a evitar accidentes y derrames. Una buena recomendación es hacer una limpieza cada seis meses. Planifica los recursos para implementar controles ambientales y usa adecuadamente la electricidad, el agua y el papel. Por ejemplo, en la oficina hay que imprimir menos, hay que usar más archivos digitales. Y también cuando terminamos nuestra labor, hay que apagar y desenchufar todos los equipos. Y de esta forma contribuimos con el medio ambiente. Reporta los incidentes ambientales de inmediato y regístralos en el PMAO. ¿Pero saben qué es un incidente ambiental? Un incidente ambiental es como por ejemplo un derrame de concentrado fuera de la zona de contención. Opera tus equipos a combustible con sistemas de contención en buen estado. Esto te permitirá evitar incidentes contra el medio ambiente. Maneja adecuadamente los productos peligrosos como indica la hoja de seguridad. Por ejemplo, reactivos químicos, hidrocarburos y otros. Implementa los controles de los aspectos ambientales de nuestras actividades. Se agrega los residuos en los tachos correspondientes. Blanco para botellas plásticas. Azul para papel y cartón. Rojo para materiales peligrosos. Amarillo para residuos metálicos. Y negro para materiales inorgánicos generales. Observe y reporta los comportamientos que no cumplan con esta regla. Ya sabes, si ves alguna actividad que va en contra del medio ambiente, repórtalo. Recuerda que todos debemos cumplir con estas reglas medioambientales. El cuidado del medio ambiente depende de ti. De mí. De mí. De mí. De mí. De todos. De todos. De todos. De todos. Sí podemos. Todos juntos por el medio ambiente. Pequeñas acciones. Grandes cambios.